Chavales, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un nuevo código que han metido dentro de Bloxfreets Creo que es un código de por dos de experiencia, aunque bueno, ahora lo veremos Y también vamos a estar hablando sobre todas las novedades que van a llegar a Roblox próximamente Porque muchas de esas novedades van a afectar directamente a Bloxfreets Y creo que son muchas cosas buenas que van a llegar Pero antes de eso, como siempre, vamos a tener una pequeña cita con Scioles Vamos a hablar con él y a ver si nos da una fruta buena Ya saben que se pueden suscribir al canal, pueden activar campanita que es totalmente gratis Y de esta forma vamos a ver si reciben un poquito más de suerte extra a la hora de que a mí me toque una fruta mala Porque 100% me va a tocar una fruta mala Va Scioles, hoy sí, hoy me tienes que dar algo bueno Y si no me das algo bueno a mí, dáselo a mis suscriptores al menos, ¿vale? Fruta aleatoria, comprar y ojo Scioles, de verdad, la próxima dame una fruta buena, una mítica No sé, la peor mítica Dame una gravedad y yo me quedo contento, lo digo en serio Una gravedad, ¿vale? No te pido demasiado, sinceramente Y bueno, chavales, ahora sí que sí Pasemos a hablar de todas las novedades que van a llegar a Roblox Y por lo tanto, van a afectar a Bloxfreets próximamente Porque de verdad que son muy buenas Primero que nada, una de las cosas que no va a afectar tanto a Bloxfreets Pero sí que va a afectar a Roblox Y a que la gente, pues esté un poco más activa Es el tema de que el Marketplace va a ser para todo el mundo ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todo el mundo va a poder crear objetos Ya no solo vas a poder crear camisetas Porque yo en mi caso, por ejemplo, como no soy un usuario verificado Ni nada de eso dentro de Roblox Solamente puedo crear camisetas Y creo que a lo mejor puedo crear pantalones Pero son como camisetas y pantalones muy simples Pero ahora, esto se va a abrir para todo el mundo Y absolutamente todo el mundo va a poder crear Lo que viene siendo incluso objetos ¿Vale? Es decir, puede crear accesorios estilo capas Puede crear también espadas O sea, sí, puedes crear absolutamente lo que quieras Dentro de Roblox Incluso peinados, etc Ya esto es un poco dependiendo del nivel de creación que tengan ustedes Pero sí, pueden crear absolutamente lo que quieran Y por lo tanto, luego pueden usar esas cosas para vestirse ustedes mismos O incluso venderlas Otra de las cosas que realmente me han sorprendido Es que vas a poder hacer videollamadas dentro de Roblox Es decir, literalmente vas a poder llamar a un amigo Y mediante un avatar que te va a salir Vas a poder hablar con él e incluso interactuar Estilo de mover ese avatar, etc O sea, no vas a salir tú realmente en la cámara Sino que va a salir como una especie de avatar O un personaje que te hayas creado Pero ese avatar va a interactuar Tanto como el tuyo como el de tu amigo O sea, va a estar bastante guay e interesante ver esto Si es un amigo, obviamente va a estar gracioso Pero tenga mucho cuidado, ¿vale? No vayan a hacer videollamada con cualquier extraño que encuentren Aunque bueno, de todas formas no van a salir ustedes Sino que va a salir un avatar Así que tampoco es que vaya a pasar nada Pero cuidadito, ¿vale? Y otra de las cosas que creo que van a estar muy interesantes Y que va a dar pie a que se creen juegos demasiado buenos O sea, creo que va a venir una época en la cual van a llegar muchos juegos buenos dentro de Roblox Porque van a meter en la creación de juegos un apartado que es de inteligencia artificial ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a escribir una frase y Roblox de forma automática te va a generar lo que tú escribas Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo le pongo a Roblox de forma escrita estilo Créame una isla pequeña con un lago y dos árboles Pues bueno, Roblox con esa nueva inteligencia artificial Solamente con escribir eso te va a crear lo que viene siendo Una isla pequeña con dos árboles y un lago O sea, para que ustedes vean lo que puede llegar a ser esto O sea, con gente que a lo mejor sepa utilizar la inteligencia artificial Y aunque no sepas crear juegos Ahora va a ser mucho más fácil hacer esto Porque de verdad, solamente tienes que escribir lo que quieres y te lo genera Y ahora sí que sí, ya vales Vamos a pasar a las cosas que van a afectar directamente a Bloxfritz O que yo creo que van a afectar directamente La primera de todas sería suscripciones Sí, van a meter un método de suscripciones a los juegos en Roblox próximamente ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto quiere decir que Bloxfritz puede llegar a meter un pase de temporada Para el que no lo sepa, un pase de temporada existe en prácticamente todos los juegos Si juegas a Fortnite, que a lo mejor es el juego que más te suena Pues básicamente tiene un pase de temporada que mientras vas completando misiones diarias, semanales, mensuales Te van dando como skins, te van dando también como vienen siendo iconos También te dan bailes, o sea, te dan diferentes cosas que vas consiguiendo en ese pase de temporada Y tienes su parte gratis y su parte de pago Con estas suscripciones que van a meter en Roblox Probablemente metan un pase de temporada en Bloxfritz Y esto hará que el juego sea mucho más jugado Porque sí, ustedes pueden decir Vale, Joey, pero es que voy a tener que pagar una suscripción mensual No, todos los pases de temporada suelen tener su parte gratis y su parte de pago Así que no hace falta que pagues Porque vas a recibir recompensas por hacer misiones diarias, semanales o mensuales Que esto, pues bueno, la gente se va a tener que meter Para yo que sé, pon tú, cómete una fruta común Y derrota a 30 NPCs, no sé, en Dres Rosa Vale, eso puede ser una misión fácil Vale, una misión de estas diarias Y te tienes que comer una fruta común Que a lo mejor pon tú, que yo voy aquí Digo, vale, me voy a comer una fruta común Que puede ser cualquiera, ¿no? Me voy a comer, yo qué sé Tío, me voy a comer una que me sobre La kilo, no, vale, me voy a comer una gira, vale Me como aquí la gira, perfecto Ya hago la primera parte de la misión Ahí está Y tengo que derrotar a un par de NPCs, ¿no? Pues te vas y derrotas a un par de NPCs Dres Rosa, que todo estoy yo Vale, eso es lo que sería un pase de temporada Para que lo entiendan Creo que lo van a añadir, ¿vale? Sinceramente creo que con esto nuevo de las suscripciones Creo que obviamente lo van a añadir Porque las suscripciones al fin y al cabo Es como un pase de temporada Mensualmente tú pagas Y recibes cosas a cambio dentro del juego Así que lo mejor para Bloxfrit Sería un pase de temporada Con su parte gratis Y su parte de pago Y por último Antes de probar ese nuevo código Vamos a hablar de que Bloxfrit El próximo mes Va a llegar para Play Sí, chavales Todas las personas que no tengan un ordenador bueno Y que jueguen Bloxfrit Solamente en móvil Teniendo una Playstation Pueden jugar a Bloxfrit El mes que viene En Play 4 Y en Play 5 ¿Vale? Ya esto está confirmado Es oficial Y va a llegar ¿Vale? Ya va a llegar Tanto para Xbox Que ya está ¿Vale? En Xbox ya está Está en ordenador Está en móviles Y faltaba solamente que llegara a Play Aunque Es cierto que mucha gente Está pidiendo que llegue para Switch también Pero de eso no se sabe nada ¿Vale? Lo que sí se sabe Es que el mes que viene Todos podrán jugar a Bloxfrit En Play Así que si lo juegas en móvil Y te resulta un poco incómodo Que sepas que Desde el próximo mes Si tienes una Play por ahí Vas a poder jugarlo en Play Nah Esto es tremendamente bueno ¿Eh? Sinceramente Tengo muchas ganas de que llegue en Play Porque Se viene serie ¿Eh? Se viene una serie Bastante interesante Porque creo que voy a poder jugar Con mucha más gente Porque Prácticamente Todas las personas Con las que yo juego Juegan en Play ¿Vale? Así que Cuidadito Cuidadito ¿Eh? Cuidadito con lo que se viene Y ahora sí que sí chicos Para terminar Vamos a ver El código Que ha sacado Nuestro amigo Sioles En su último vídeo Que por cierto No hay novedades en el vídeo ¿Vale? Lo vi entero Y no hay absolutamente Nada No hay pistas del update No hay nada ¿Vale? Hay que seguir esperando Y a ver qué pasa Pero bueno El código sería El siguiente Que están viendo en pantalla Joutuber barra baja Zip Battle Recuerden que tienen Solamente una semana Para canjear este código Así que nada Le doy aquí a prueba Y ahí está Ya vale Es un código De 20 minutos de experiencia ¿Vale? Para que lo aprovechen Aprovechen a subir de nivel Aprovechen a llegar Al nivel máximo Utilícenlo En momentos En los cuales Se van a aprovechar bastante ¿Vale? No lo vayan a utilizar En medio de la nada Intenten utilizarlo Cuando estén haciendo una misión Para aprovechar al máximo Lo que viene siendo Los 20 minutos Y ya estaría ¿Vale? Es decir, es un código 20 minutos Aprovechenlo Suban a nivel máximo Que el outday número 20 En teoría debería llegar Como muy tarde El mes que viene O no sé si el siguiente Es que ya la verdad Pierdo la fe Pierdo la esperanza Porque la verdad Es que no dicen absolutamente nada Ni una pista de la fe ya Nada Así que a seguir esperando Ya vale ¡Gracias!